Hola, buen día Juan, para vos y para todos los televidentes. Sí, muy ansiosos y contentos por este inicio que nos han habilitado. A partir de la semana pasada nos habilitaron a nivel provincial y bueno, a partir de hoy vamos a arrancar con grupos reducidos, pero arrancamos. Exacto, va a ser una nueva etapa, va a ser como volver a comenzar, ¿no? Sí, tal cual, hay toda una reorganización en cuanto a las clases, de que nosotros teníamos varias clases grupales, eso se ha reacomodado por el hecho de que no se puede manipular la misma persona, no puede manipular el material, no puede compartir, digamos, materiales. Entonces se tuvo que reorganizar las clases y bueno, los espacios no son los mismos, tiene que haber más distancia y de más cuidados de higiene que tenemos que tener en cuanto al protocolo. Exacto, el protocolo habla, bueno, de distanciamiento, de la cantidad de gente, sabemos que es un salón amplio, pero de todos modos pueden trabajar con un mínimo de personas, ¿no? Exacto, el mínimo que nos habían dado eran cuatro y según lo que mandó el protocolo el máximo va a ser diez. Para arrancar, nosotros vamos a arrancar con ocho máximo por grupo, para ver todo, ir reorganizándonos porque obviamente no es lo mismo el desarrollo de la clase. Sí, 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 las clases se reducen a 50 minutos, ya los tienen aclarados los alumnos, entre cada turno hay 10, 15 minutos de higiene donde se higienizan todos los materiales y bueno, al ingresar se limpian los pies con lavandina, los dispensers se cancelaron, no se pueden utilizar, cada uno trae su botellita y su toalla en caso de requerirlo. Exacto, ¿y cada uno va a tener que traer su elemento de desinfección personal, si así lo decide? Sí, 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 lo pueden traer, igualmente acá también disponemos de alcohol en gel para la higienización de manos y lo que desean traerse no va a haber problema. Obviamente ya los turnos todos programados y cada uno tenía ya su lugar, ¿no es cierto? Y a partir de esto tuvimos que reorganizarnos, en cuanto a las clases de spinning también se va a mantener, digamos, porque las clases de spinning no tienen mucha variabilidad, las clases de power jump también se van a mantener, lo que se modificó sería la parte de funcional, donde esta actividad era en circuito por estaciones, donde las personas iban rotando por estación, esto ya no se va a poder hacer, lo tuvimos que modificar, cada alumno tiene sus materiales, digamos. Exacto. Bueno, ¿y qué han hecho en todos estos 100 días? Porque, bueno, se lo han tenido que rebuscar al igual que el resto, ¿no? Sí, 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 tal cual. Bueno, en principio alquilamos los materiales a todo aquel que quería llevárselo a la casa, con eso hemos podido solventar el alquiler del salón y, bueno, más allá de eso también se han pasado algunas rutinas para que hagan a cada uno en su casa y con el seguimiento del profe. En cualquier negocio que ingresan entran con barbijo, al momento de la clase se lo sacan obviamente por un tema de respiración, pero al mantener la distancia no hay peligro, aparte todos los materiales están higienizados y desinfectados, eso no va a haber problema. Bueno, ¿a partir de hoy lunes ya comenzando y hasta el viernes? Sí, 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 ya arrancamos a partir de hoy, bueno, estamos reorganizando los grupos, va a ser un temita importante, así que sí, con todo el entusiasmo y las ganas de arrancar.